sobre la supuesta complicidad entre Geraldine Bazán y Sara Corrales en contra las dos de Irina Baeva. Geraldine aprovechó sus redes sociales para aclarar la situación. Luego de que una revista de circulación nacional asegurara que Geraldine Bazán se encontraba detrás de las recientes declaraciones de Sara Corrales, la actriz aprovechó sus redes sociales para aclarar dicha situación. Recordemos que ante los rumores de un rompimiento entre Gabriel Soto e Irina Baeva, se empezó a especular que Sara podría ser la tercera en discordia. Luego, ella aseguró que recibió flores y elogios por parte de Gabriel, pero que prefería un hombre fiel que no se enamorara de sus compañeras de telenovela. Pues esta semana, una publicación de espectáculos aseguró que todo se trató de un complot planeado por Geraldine y que por su gran amistad con Sara Corrales, a quien supuestamente conoció en el gimnasio, la colombiana se prestó al juego para sembrar dudas a través de publicaciones de redes sociales y esparciendo el rumor de un romance, con el objetivo de separar al actor de Irina Baeva. Al respecto, Basano se quedó callada y sin entrar en detalles, utilizó su cuenta de Instagram para dejar en claro dicha situación. Quiero contarles que estoy muy contenta y muy agradecida por todos los mensajes que he recibido y me enorgullece mucho que tanto el público como los medios de comunicación respetables se den cuenta cuando una nota es una nota mentirosa, con dolo y completamente armada, sin ningún fundamento. Muchísimas gracias a todos y les mando un beso gigante. Me parece muy extraño desde que vi el encabezado y dije, está raro esto, ¿no? Muy maquiavélico, ¿no? Y aparte, ¿sabes qué? En plena época, raro y desafortunado, porque seguimos viendo cómo en plena época que decimos que estamos evolucionando, cambiando el discurso y todo, finalmente ponen a pelear a tres mujeres y el hombre es el bien librado, o sea, es como el premio de las tres, entonces es entre Geraldine con Sara en contra de Irina Baeva, pero aquí la persona que es la que tiene el compromiso, el que es comprometido, el que ha incurrido en errores, pues finalmente es Gabriel, pero él sale bien librado y siempre son ellos. Porque ellas están bien librando. Eso ya está feo también. Sí, 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 no, parece totalmente como una historia de ficción que alguien tuvo la imaginación de crearla para llevarla a una serie, o sea, ya para en la vida real estamos hablando de personas adultas que tendrían que tomar una decisión o responsabilidad de si quieren seguir con alguien o no, creo que no tendrían por qué perder el tiempo ni Sara ni Geraldine. Ahora, aquí lo que se nota es que Gabriel Soto vende. Sí, todos venden. Es decir, 26 telenovelas, 26 telenovelas, ¿eh? O sea, Ernesto Alonso creo que no hizo 26 telenovelas. Ahora, lo que sí tenemos que señalar es que independientemente de eso que hay, es muy criticable, es que sí hay algo que sí se dijo. O sea, Sara Corrales sí externó su opinión, sí dijo que había una novia tóxica, sí dijo que no quería estar con alguien, que no se definía y que se enamoraba en cada foro. Eso lo dijo a Alejandro, a Alex Caffey. Y hasta ahorita creo yo que es la única declaración real donde sí dice lo que piensa. No sabemos. Pero aparte lo dice en un mensaje, ¿no? A ver, aquí estamos perdiendo de vista lo más importante de todo, que no había una demanda en contra de TV Notas, de Gabriel Soto y de Irina Baeva, que no se podía mencionarlo. Yo creo que ya se la pasaron por el arco del triunfo, porque están como portada principal en esta semana de TV Notas. Y también vemos que uno en Yeraldin Baza no lo toma muy en serio. Ni siquiera se molesta en dar argumentos. Y recientemente Yeraldin decía, no todo lo que yo haga, publique, piense, diga. Tiene que ver con Gabriel Soto. Es el papá de mis hijas, pero eso ya pasó hace tiempo, ya se dio vuelta a la página, se superó y cada quien tiene sus vidas. Creo que no detendría ella el tiempo para pensar, amiga, Sara, oye, juntas, vamos a separarnos de Irina Baeva. Yo no lo creo, yo no lo creo, pero todo es posible. Oye, otra cosa, que una abogada en Estados Unidos, Sandra Ollot, dijo que ahora quien escriba una canción, no se cuenta, tú y yo tronamos, entonces empiezo... Y quiero tatemarte en sartén caliente. O sea, empiezo a... La tiradera, Sara. Una tiradera en tu contra, puede ser causa de demanda penal, denuncia penal. ¿Apología del delito podría ser algo asimilar? No, no lo sé. ¿O violencia de género? No, no sé, pero estaría bueno hablar con ella, porque... A raíz de lo que hizo Shakira, ¿no? De que podía... A raíz de lo que hizo Shakira. Quisiera matar a mí a ella. Entonces, imagínate, todos los raperos van a estar en la cárcel. Sí. Exacto. Ahora, creo que tomar a pie puntilla la letra de una canción, cuando también se da mucho el permiso poético de mátalas, y se ha criticado mucho, ¿por qué ponen esa canción? Bueno, están explicando, primero dicen mátalas y luego con amor, con canciones. Es traducción. Amiga, no me regañen, yo no lo dije, lo dije una señora que es abogada en Estados Unidos. No, y que finalmente, o sea, entiendo el punto de eso de mátalas, pero ahí es genérico. Hasta Paquita con rata de dos patas, pues es genérico, no viene un nombre como tal. Ingrata, que cancelada también, pero finalmente no viene un nombre. En el caso de Shakira, es nombre específico de ambas personas, ya no de licencia poética, o sea, ahí es tirada directa. Y el piloto es duro. Y creo que es totalmente, y creo que es incluida clara, y creo que ahí, sí, en caso de que existiera esta ley, que lo desconozco también, pero creo que también sería correcto, porque si no te agarras del poder, y no me refiero a Shakira, para que no vaya a empezar, pero te agarras del poder que tienes, como cualquier persona famosa, y entonces lo viertes en un acto de hate, o de coraje, o de algo, exactamente, en contra de alguien, que puedes afectar, en cuanto a salud mental, y muchas cosas más. Un discurso de odio está tipificado, como un delito también, entonces eso, por ejemplo, podría estar relacionado, sin embargo, ¿qué pasaría? Pues que no se diga nombre y apellido, y se hace la canción, pero igual, si sabes que acaban de romper, pues sabes para quién va, nada más no de excluir el nombre. Pero legalmente no te comprometería, podría ser también por ahí. Una solución acabamos de dar.